las voces que forman la noticia en contacto informativo, la entrevista. Y esta mañana nos da muchísimo gusto saludar a través de la vía telefónica al candidato a la alcaldía de la capital por el partido de la revolución democrática, Ricardo Gallardo Juárez, a quien saludamos con gusto. Don Ricardo, buen día. ¿Qué tal, Polo? Buen día, tus órdenes. Pues de verdad, nada más pues para ver cómo van, vamos, en este sentido sabemos que ya pues ahorita se puede hablar de que ya se conoce más o menos la temperatura que tienen las campañas, de alguna manera también después del trabajo que se ha estado realizando en la capital de San Luis Potosí, y un tema que no deja de ser importante también y el cual se ha estado tratando mucho a través de diferentes foros, a través de diferentes medios de comunicación, es el que refiere a la seguridad de los candidatos y de sus equipos de campaña, dadas algunas cosas que no solamente han pasado en San Luis Potosí, sino en todo el país. Creo que nos platique eso en términos generales y su opinión sobre el panorama en este sentido. Pues mira, comentarte, pues yo creo que no tenemos problema, bendito Dios, aquí en San Luis Potosí, pero para nada. Por ahí este, bueno, hacen un relajo por ahí algún candidato, o alguno, porque los demás para nada, ¿eh? Tampoco. Pero te hago el comentario, en San Luis, no, yo creo que no tenemos ese tipo de problemas, Polo. De mi parte, este, que te comento, yo ando, pues, en todo San Luis, y pues, sin problema, ¿eh? No tenemos ningún tipo de problemas en cuanto a seguridad, en mi persona, pues. Y ni creo que los demás candidatos, eso, salvo una persona que ha hecho de, de la inseguridad, este, pues, su bandera política para, para jalar reflectores. De ahí en fuera, yo creo que, pues, todo bien. ¿Qué expectativas se tienen en estos veintiséis días que restan de campaña, ya rumbo a las, a las elecciones? ¿Se seguirá con este trabajo? ¿Se cambiará de estrategia? Sí, fíjate que nosotros lo hacemos en dos etapas. Nosotros anduvimos en todo San Luis Potosí, pues, bueno, este, haciendo por ahí eventos, dándoles a conocer a toda la gente de frente, todas nuestras propuestas, todo lo que queríamos, esto es en la primera etapa. En la segunda etapa, bueno, ya, este, comenzamos, este, a, a firmar, pues, este, para que nuestra gente esté segura de lo que estamos, nos estamos comprometiendo, compromisos de campaña. Llevo notario público, este es en una segunda etapa, ¿eh? Llevo el notario público y a ver, este, pues, cada sector, qué es lo que necesita a comprometernos y, pues, a cumplir. Y bendito Dios, este, te hago el comentario, yo creo que ustedes lo han visto por ahí en las redes, unos llenos impresionantes, ¿eh? O sea, yo la verdad, le doy las gracias a mi gente, a la gente que nos recibe, este, muy bonita fiesta, ¿eh? Para mí es fiesta, es una verdadera fiesta democrática. Yo no me quejo, yo no ataco a nadie, yo trabajo, yo sigo en lo mío, y yo creo que todo bien. Y, y pues, sin duda alguna, dada la experiencia que ha tenido, sabemos que, bueno, hizo su campaña hace tres años, cuando llegó por primera vez a la alcaldía de la capital, a San Luis Potosí, esta es otra etapa, y sin duda, yo creo que se volvió a encontrar a muchas personas que lo apoyaron en aquel principio, y que ahora, bueno, pues, por supuesto, está buscando usted el apoyo nuevamente para estas elecciones. ¿Han cambiado? Y es la pregunta, que si han cambiado, digamos, las circunstancias en cuanto a las peticiones, podemos imaginar que en un principio, tal vez, algunos sectores, pues, iban más sobre los servicios, tal vez, de urbanización, los servicios como el agua potable, o la electrificación, y tal vez ahora ya los pedimentos ya son distintos, o tienen que ver... Ha cambiado, ha cambiado un poco, Polo, mira, por ejemplo, anteriormente, pues, la electrificación era parte de lo que pedían mucho, y eso ha bajado mucho. Este, lo que sí, pues, bueno, inclusive ha aumentado un poquito más la cuestión de la seguridad. Pero de en fuera, todo es lo mismo, hay, sobre todo en las periferias, que es donde más trabajo, donde más se necesita, este, pues, este, pavimentaciones. Tú ves todas las colonias, este, todas con las calles hechas pedazos, pues, el que el que metieron irresponsables los anteriores presidentes municipales en 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 porque les costa era barato pavimentar una calle con con asfalto, y de ratito todos los baches encima. Entonces, pues, oye, todo eso creo que este, yo yo creo que deberían haberlo hecho con con grepe hidráulico, y eso nos hubiera dado como resultado 20, 30 años de 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 no batallar tanto con los baches. Pero, en fin, ahorita estamos, pues, en en con con la cuestión de 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 seguir, pues, metiéndole concreto hidráulico a a bastantes calles. Yo les decía el comentario que, pues, bueno, ya hicimos doscientos ochenta calles, cerraremos en trescientas calles, y para lo que viene comprometernos a otras trescientas calles, o más todavía, porque creo yo que si se puede, eh, ya lo ya lo vimos, si se puede, y entonces, pues, a querer o no le vamos cambiando el rostro a San Luis, aunque se digan mil cosas. Y bueno, otra de 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 otra de las cosas que quiero hacer, eh, eh, pero ese es de dinero que bajemos por ahí, este, estoy, perdón, y te lo digo en serio, muy atendido a que el pollo nos puede echar la mano bajando recursos, este, porque sé que va a ganar, este, trae mucha gente, primeramente Dios, eh, porque, bueno, eh, dicen por ahí, pues, hasta esto, hasta que se acaba, pero, este, creo yo que, pues, bueno, eh, las encuestas como una herramienta, oílo bien, como una herramienta de trabajo, nos sirven mucho, y y creo que el pollo va bien, y me atengo a eso, a que se pueda bajar recursos, porque hay calles que, eh, como himno nacional, una, una de las vías, no las dos, esa hay que pavimentarla, que está horrible, y de pasada, pues, a ver si se puede hacer por ahí, este, una, una ciclovía también, y pues, hay tantas cosas que hacer, eh, eso no lo he dicho en campaña, porque, bueno, sobre la marcha, bajaremos recursos para hacer más cosas, en, en, de lo que sí me comprometo, es lo que tenemos estudiado, que se puede llevar a cabo sin problemas. En cuanto a los compromisos que firmaba, bueno, ahorita que los mencionaba, ¿qué otros podríamos estar viendo próximamente que esté firmando ante el notario público? Bueno, este, eh, por lo pronto, eh, lo que son calles, duplicar, eh, programas sociales, eh, dos, dos cortinas que, que me he dado la tarea de hacerlo, aunque no me toca, eh, de, 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 de represas del, de, de, de las escobas y el palmarito, que es problemático, primero, o, escúchame bien, primero, tenemos que planchar lo social, porque es lo que todo, pues, siempre hay problemas que antes de, 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 de planchar lo social, queremos hacer la obra, y luego después tienes todo el problema encima, no, primero hablar con la gente, ya está, ahora sí vamos a darle, porque tú mismo, aunque no me lo digas, en tu casa debes de tener problemas de agua, y con esas cortinas tendremos otro treinta por ciento más de agua, entonces es, es vital, no me toca, eh, pero quiero hacerlo porque, pues bueno, ¿cuántos años han pasado? Y son doscientos, doscientos cincuenta millones de pesos, y ¿sabes qué? Nadie lo ha hecho, nadie levanta la mano, y, y dicen, oye, yo lo hago, nadie, entonces, pues yo tengo que hacerlo porque yo, yo tengo el sentir de la gente, yo voy a las colonias, Gallardo, me falta agua, este, en todas las colonias, es eso, y más, pues, este, las de las orillas, que es donde no alcanza a llegar el agua de los pozos, y hay tanto por hacer, sectorizar y poner depósitos en alto para que ya no atalle la gente, para que, este, por gravedad, tengan agua, y eso nos sirve para no seguir reventando, pues, todos, todos los, este, toda la tubería, porque, para que alcance a X, este, colonia, le avientan presión de agua, y sabes que truenan las tuberías, y ya tienes las fugas de agua, bueno, es un problema, este, que te puedo decir, pues, es un círculo vicioso, no tenemos agua, y por querer meter el agua a tal colonia, revientas las, como se llaman, las tuberías, y también eso tiene que acabar, pues, hay tanto por hacer, y te digo mucho, mucho de lo que te estoy mencionando, educación, por ejemplo, no me toca, sin embargo, quiero hacerlo, porque es el sentir de nuestra gente, y lo que necesita la gente, pues, vamos a hacer. Le queremos agradecer mucho, candidato. Nombre a tus órdenes. El que haya estado con nosotros esta mañana. Cuando gustes, este, Polo, sabes que tú nomás háblame, yo estoy para servirte. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo a tu auditorio, muy buenos días. Que tenga excelente día, y lo tiene usted. Gracias. 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 Gracias.